Vale, no iba a grabar Smite hoy Pero estoy en Smite porque Ha surgido una partida troll, una partida Muy muy troll, no sé que ha pasado Todo magos, ha bloqueado el Thoth este, luego Nua Zeus, Kukulcán y digo No puedo ser el único que no tenga mago, así que me he pillado Poseidón, vamos a ver, vamos a ver Que se cuece por aquí, voy a pillar Voy a empezar con Objetos chachis de aura Como puede ser esto que reduce las protecciones Mágicas de los enemigos, ¿por qué? Porque soy buena people, soy buena gente Vamos a ver si pillo también Maldición para poder Hacer algo, a ver, ¿se la han llevado ya? Sí Y lo dejan todo lo demás Es que no pueden hacer nada Vale, vamos a ver, me quiero llevar el daño A ver si puede ser Que me lo lleve yo, ¿por qué? Pues porque no, ¿sabes? Vamos a ver, ¿vale? ¿Me lo llevo yo? Oh, me lo dejan, gracias Muchas gracias Vamos a ver si pillamos alguna cosa ¿Quién si no? Más que tú Vale, vamos a ver Perfecto, vamos Vamos a la línea A ver que se cuece No sé cómo saldrá esta partida Desde luego Desde luego, por lo menos Diferente, diferente va a ser A ver Diferente va a ser Hay un chaval por ahí detrás ¿Qué está pasando por aquí? A ver Eh, no Buah, qué lento ataco Ataco súper lento Ultra lento Madre mía Vale, cuidado crack No 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 te puedo salvar Vale, cuidado Vale, ya está Venga, a la correbete No Muy mal Muy mal hecho Bueno, te has salvado Venga, vamos a base A por un poquito de vida Y de maná Vida no me hace falta Pero maná sí Vamos a ver Eh, por aquí Esto Genial Y ahora Eh, poder Voy a ir a por poder Esto me hace falta No sé No, esto, esto, esto me gusta Vale Vamos a la línea otra vez A ver si matamos a alguien ¿Quién se llevará la primera sangre? Ah, nunca se sabe Somos todos magos Unos magos muy magos Vamos a ver Estos magos Mister Magus Venga, cuidado Por aquí Vale, voy a poner por aquí El La La Eso No sé cómo se llama Eh A ver Cuidado El remolino El remolino Vale Voy a poner el El remolino ese Y ya está Ala Otro remolino por aquí Un enemigo se ha ido Igual hasta ganamos la partida troll Ojo, cuidado Porque no es imposible Es difícil Es difícil Y la primera sangre Me la van a hacer a mí, ¿verdad? Sí Tiene pinta Mira cómo me la hacen Porque nadie me ayuda Ay, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Son trolls Y juegan Juegan solos Bueno, pues está bien ¿Vale? Cada uno Hace lo que puede No pasa nada Vamos a ver Esto por aquí Genial Vamos a ver Johnson Cuidado Johnson No, no voy a ayudar a nadie más Eh De esta gente Porque me han dejado morir Vilmente Estaban todos delante de mí Entre Entre mi posición Y la de Nemesis Entonces No sé, entre mi posición y la de Nemesis No Nemesis estaba entre su posición Y la mía Entonces Que no cuenten conmigo para nada Y es más Si puedo llevarme alguna muerte Alguna robadita También lo voy a intentar Voy a ir a por todas Esta vez Vale, cuidado Vale Por aquí eso Vale, genial Muy buena Aunque me moleste que no me haya salvado Porque es la que Más opciones tenía para salvarme Que es la única que tiene stun Me ha troleado un poco No pasa nada Venga, va Vale, cuidado No, vale Se va Es a Neith Es a Neith No, es a Nox Mira, es que pillo otra vez Es a Nemesis Por Dios Me han tirado salvación, ¿verdad? Sí Vale, cuidado Vale Cuidado, Nemesis Eres una crack, Nemesis Me estás haciendo todo el focus Y vas a pillar Vale Vamos a ver Vamos a ver que me dice J.Kano Dos puntos V Vale, pues Dos puntos V La Ala A ver Espera, que no puedo leer Sí Estuvo Fue horrible Le voy a decir que estoy grabando A ver Estoy grabando una troll Así Vale Vamos a ver Vamos a ver que puede pasar por aquí No sé que está pasando Aún ganaremos Aún ganaremos Ojo ahí Ojo, cuidado No No Con Will Troll no Odio esto Equipo Esquipo Equipo Troll Vale, vamos a ver Vamos a ver si podemos matar a alguien Llevo cuatro asistencias Y una muerte Lo cual no está demasiado mal ¿Vale? Cuatro asistencias He faltado a una muerte Pues ahora te cuento J.Kano Déjame un momentito Porfa J.Kano02 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver si me puedo ir a base Sin pillar Vale Vale Tengo un poquito de lag, creo Vale, debido a mis skills De youtuber Eh, eh No he borrado el vídeo Lo he dado a A parar A renderizar ya todo Sin querer Ha sido horrible Vale, ahora ya estamos aquí Ya vuelvo aquí Y venga Vamos a seguir Eh, reventando ¿Qué más me puedo comprar? Pieza pitagórica Aliados Proder Me pillan Genial La pieza pitagórica ¿Alguien la tiene? No, ¿verdad? No Vale, vamos con la pieza pitagórica A ver si podemos ganar Esta partida Todavía se puede ganar, eh De hecho Vamos ganando No sé cómo No sé qué está pasando Me he llevado una muerte también No, no lo he comentado Sí me he llevado una muertecilla Venga Esto puede pillar Esta Esta Ni qué Vale, cuidado Ni qué Vale, cuidado Ahí, vale Perfecto Perfecto Por aquí Vale, vale, vale No No, no Vale He matado a alguien Sí He matado a alguien Vale, perfecto No pasa nada Sin problema ¿Me dan asistencia? Sí Genial, genial Eso está muy bien Vale Vamos a ver Si puedo comprar Pieza pitagórica 830 Vale No pasa nada Ahora en cuanto salga Seguimos yendo 298 261 Ya no les falta nadie El que estaba todo el rato AFK Que sí que no Era Creo que era Silvanus Silvano también llamado Y ya está aquí O sea, están todos a nivel 14, 15 Ya no hay Ese cambio de ¿Sabes? Lo que te quiero decir O sea que está todo el mundo ya bien ¿No? Vale, vamos a ver Si podemos hacer algo que se vea Tengo a veces un poquito de lag Me dan tironcillos Pero bueno Está bien Se puede jugar Se puede jugar esto Esto se puede jugar Y se puede ganar Y se puede ganar Vale, cuidado No, me matan Me matan porque estoy solo Estoy solo Porque están todos los magos detrás de mí Vale, cuidado Me voy Me voy Vale Vaya, 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 vaya Cuidado No pasa nada No pasa nada Venga Está todo bien 600 de ping Bueno Es la historia de mi vida No pasa nada Vamos Vamos a comprar ya el cuerno este La baratija de Talon Baratija de Talon Talon es un Del LOL Un campeón Creo Si no recuerdo mal Madre mía Que se lo carga Todavía se lo carga Y se lo ha cargado Se lo ha cargado Increíble pero cierto Y no pillará Pero hace algo Vale, cuidado No Crack No Con este lag No puedo atacar bien Se va Y se va Y se fue Se fue Se fue Nada Me voy Me voy Me voy Vale Vale Cuidado Vale Ahí crack Vale No pasa nada Vámonos Vámonos No nos pueden posear 250-225 Seguimos ganando por 25 puntos Eso está muy bien Para una partida así de troll Esta partida está siendo Hiper troll Lo cual está siendo muy divertido Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ese focus Necesitamos relajamiento Relajación Este focus Cuatro veces he pillado ya Nugua está pillando más Pero todo lo demás yo Madre mía ¿Por qué me focusean? Si tampoco voy tan bien 2-4-6 O sea 2-4-6 8-10 12-14 4-1 Yo focusearía a Zeus Que va 4-1-7 Pero ellos no Vale Van a por mí No pasa nada Madre Que quiebro eh Que cracks Vale No pasa nada Vamos por aquí Vale Cuidado 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 No Si 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 Pillaré Pillaré Y pillé Y pillé Y pillé No pasa nada Black Death Game Death Game 4-0 Va a cambiar tu fortuna Muy pronto Amiga Diosa de la victoria Vale Vamos a ver Esto por aquí Eh Poder Necesito más poder Esto quiero Si Necesito poder Para hacer bien de pupita Porque estoy ahora mismo un poco Un poco flojo Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a A quien podemos atar A Silvanus no Silvanus me da igual Vale Esto por aquí Que no entren los minions Y Nemesis Puede pillar Oh Oh Se han tirado algo bueno Vale Cuidado Madre mía Pero como me han enganchado Pero si estaba a kilómetros Años luz de ahí Vale Cuidado 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 Y se va Se irá Vale Esto por aquí Ya estás Black Death Game Ala Por crack Uy No Vale Cuidado crack Cuidado crack Perfecto Ala Y con todo Milag Pues lo voy a poner ahí Para que lo veáis Para que vayáis disfrutando conmigo De Milag Y así Pues no parezco tan malo Sino un pobrecito Vale Cuidado Que salvar a Nugua Que salvar a Nugua Hay que salvar a Nugua Cuidado Nugua Cuidado Nugua Perfecto Perfecto La verdad que sí Ha sido muy buen trabajo este Sí Vale Vamos a ver Por aquí esto Este farmedito Rekt Madre mía No pongáis eso Porque A ver Luego nos hacen ellos lo mismo Y Y qué Y nos tenemos que ofender Y molestar Pues no No seáis agresivos En los juegos Vale Pongo un remolinito por aquí Me va a venir ese Ese crack No No hay un crack aquí Me ha dado la impresión Vale Voy a comprar ya Power Power para mí Voy a comprar Este La vara de Tauti Y seguramente también después Compre Este Ese elemento tan crack La lanza De ¿Quién? ¿Cómo se llama? Lanza De la desolación Porque está muy Muy OP Cuesta muchísimo dinero Pero también es verdad que está muy Madre mía Pero ¿Por qué me enganchan a mí? Madre mía No serán los más cracks Vale Venga Fuera Uy 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 Vale Cuidado por aquí Esto por aquí Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy porque no veo nada Me voy Me tengo que ir Vale Cuidado con esta partida de cracks Igual es la primera que gano en el evento Hoy Hoy es sábado O sea Hoy he publicado el vídeo De Que grabé ayer Para vosotros Hoy Es Para mí mañana Wow Está siendo un dilema Más temporales No me hace mucha gracia Pero no pasa nada Vale Vamos a ver Cuidado crack Para mañana De hecho tocaba LOL De hecho tocaba LOL Pero Ha surgido Ha surgido esta partida troll Que vamos a ganar De hecho De momento Tiene toda la pinta de que vamos a ganarla Y me ha hecho tanta gracia Tanta ilusión No sé Ha sido un sentimiento Que me ha generado El juego Vale Cuidado Esto por aquí No me tengo que ir Me tengo que ir con esto Vale ¿Me puedo ir o no? No No me puedo ir Esa ni que sigue muy ofuscada conmigo Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque ahora va a pillar como una crack Vale Cuidadito Con cuidadito ¡Oh! ¡Vaya crack! Y es que no la he podido salvar Este lag Está siendo No sé si ellos también tienen lag Espero que sí Espero que sí Para no ser yo el único parguelita con lag Porque es que no puedo casi ni ver Vale Cuidado Esto es mío No es mío, tío Le voy a poner Gracias Gracias por robarme la muerte A ver Yo qué sé Bueno No pasa nada Venga No pasa nada He gastado ahí la ulti Un minuto más de un minuto sin ulti ahora Vale Cuidado Cuidado No No se tira Vale Cuidado Eso por ahí ¿Le he dado? Sí Sí le he dado Sí Vale Vamos a comprar Nada Voy a curarme Y ya está ¡Hala! ¿Vamos? Venga Perfecto Ya estamos otra vez todo OP Y venga para afuera 1400 me hacen falta Ojito, eh Que no son pocos Cuidado Cuidado que pillas Cuidado que pillas Esto está siendo un poco complicado Vale Ni qué Voy a por ti Cuidado ni qué Cuidado ni qué Cuidado ni qué Que voy a por ti Crack Necesito ayuda aquí No puedo ir No puedo atacar No puedo atacar ahora mismo No puedo atacar No Ya lo siento No te puedo defender No, 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 no Como mucho Puedo hacer esto Y ya está A ver Crack Cuidado A ver Perfecto Sí Genial Maravilloso Estupendo Estupendo Cuidado No Y pillo Y pillo 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 Me tengo que ir Vale Muy bien Play safe Claro que play safe Vamos ganando Por muchísimos puntos De hecho Cuidado Vamos ganando por muchísimos puntos Pero aún le pueden dar la vuelta Peores partidas Se han jugado más difíciles Y se han ganado Que es lo Lo interesante de arena Vale Vamos por aquí A ver si Nike puede pillar cacho Ay Nike bonita Que voy a por ti Y vienen ellos a por mí Genial 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 Cuidado Cuidado crack Cuidado crack No Y se lo llevan Se llevan el boost Vale No pasa nada Venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uy Vaya Como me Como me Quieren liar Me la quieren liar Parda Vamos a comprar El principio De la vara Esta De la lanza De la desolación Y venga Vamos a intentar No pillar Solo quedan 12 puntos 12 puntos Que ahí se van unos pocos Porque estoy matando minions Y venga Vámonos Esto está ya casi hecho Cuidado Cuidado crack Cuidado que puedes pillar Cuidado Nike Cuidado Os tiro esto también Os tiro todo Os tiro todo Vale Cuidado cracks Espero que no os estén molestando mucho Los cambios de cámara Estos tan random Pero no puedo hacer nada No puedo hacerlo mejor Ni peor Es el lag Vale no pasa nada Por aquí Última muerte para pijo No Pero no pasa nada Ha sido una partida muy divertida Muy troll Y bueno Esto ha sido todo Hasta luego Mis 12 FPS también Se despiden de vosotros Hasta luego Y bueno Y bueno